Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en ARR video número 4 Imperfect tense, verbs ending in ARR video número 4 Aumentar, to increase Yo aumentaba, tú aumentabas, él, ella, usted aumentaba Nosotros, nosotras aumentábamos Vosotros, vosotras aumentabais Ellos, ellas, ustedes aumentaban Tú aumentabas las ganancias de tu empresa en poco tiempo Averiguar, to find out Yo averiguaba Tú averiguabas Él, ella, usted averiguaba Nosotros, nosotras averiguábamos Vosotros, vosotras averiguabais Ellos, ellas, ustedes averiguaban Él averiguaba el número ganador de la lotería Ayudar, to help Yo ayudaba Tú ayudabas Él, ella, usted ayudaba Nosotros, nosotros, nosotras ayudábamos Vosotros, vosotras ayudabais Ellos, ellas, ustedes ayudaban Ella ayudaba a su hermana que estaba enferma Bajar 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 Yo bajaba Tú bajabas Él, ella, usted bajaba Nosotros, nosotras bajábamos Vosotros, vosotras bajabais Ellos, ellas, ustedes bajaban Nosotros bajaban Nosotros bajábamos las escaleras muy rápido Besar To kiss Yo besaba Tú besabas Él, ella, usted besaba Nosotros, nosotras besábamos Vosotros, vosotras besabais Ellos, ellas, ustedes besaban Yo siempre besaba Yo besaba al bebé Cuando se quedaba dormido Borrar To erase Yo borraba Tú borrabas Él, ella, usted borraba Nosotros, nosotras borábamos Vosotros, vosotras borrabais Ellos, ellas, ustedes borraban Ellos, ellas, ustedes borraban Vosotros borrabais los errores en el cuaderno Brincar Brincar To bounce Yo brincaba Tú brincabas Él, ella, usted brincaba Nosotros, nosotras brincábamos Vosotros, vosotras brincabais Ellos, ellas, ustedes brincaban Vosotras brincaban Vosotras brincabais mucho En la clase de educación física Bromear To tease Yo bromeaba Tú bromeabas Él, ella, usted bromeaba Nosotros, nosotras bromeábamos Vosotros, vosotras bromeabais Ellos, ellas, ustedes bromeaban Ellos bromeaban todo el tiempo en la escuela Buscar To look for Yo buscaba Tú buscabas Él, ella, usted buscaba Nosotros, nosotras buscábamos Vosotros, vosotras buscabais Ellos, ellas, ustedes buscaban Ellos buscaban las llaves del carro en mi apartamento Cambiar To change Yo cambiaba Tú cambiabas Él, ella, usted cambiaba Nosotros, nosotras cambiábamos Nosotros, nosotras cambiábamos Vosotros, vosotras cambiabais Ellos, ellas, ustedes cambiaban Ustedes cambiaban las camisetas por otra talla Cargar Cargar To charge To charge To carry Yo cargaba Tú cargabas Él, ella, usted cargaba Nosotros, nosotras cargábamos Vosotros, vosotras cargabais Ellos, ellas, ustedes cargaban Él cargaban Él cargaban Él cargaba Todas sus cuentas A su tarjeta de crédito Charlar To chat Yo charlaba Tú charlabas Él, ella, usted charlaba Nosotros, nosotras charlábamos Vosotros, vosotras charlabais Ellos, ellas, ustedes charlaban Ella charlaba con sus padres por teléfono Este es el círculo del imperfecto de los verbos terminados en AR número 4 Aquí tenemos 12 verbos Comenzamos con aumentar, averiguar, ayudar, bajar, besar, borrar, brincar, bromear, buscar, cambiar, cargar y charlar Aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos con las 12 raíces de estos verbos para conjugarlos en tiempo imperfecto Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español La conjugación de los verbos en español